Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac. Recibimos a la doctora Samantha Severino, quien es pediatra perinatóloga del Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia. Estaremos conversando sobre prematuridad y su impacto en la familia, así como los factores protectores del dengue. No se muevan, regresamos en breve. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Antes de pasar a nuestra invitada, quisiera enviar un gran abrazo y un saludo especial a mi compañero, el Dr. Marcos Núñez, quien se encuentra fuera del país cumpliendo un compromiso laboral. Recibimos a la doctora Samantha Severino, quien es pediatra perinatóloga del Centro Oriental Ginecología y Obstetricia. Doctora, gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, todos bien, gracias a Dios. En este día muy contenta de compartir en Comunidad a través de este programa de Vida y Salud. Qué bueno. Este primer bloque le estuvimos comentando. Dividimos los bloques porque nos encanta conocer al ser humano. No solamente al doctor, o sea, o la doctora. En este caso, de Samantha, ¿quién es? ¿Dónde nació usted? ¿Cuántos hermanos tiene? Yo nací aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional. Soy la primera de tres hermanos. Mi padre falleció yo siendo muy joven a partir de los cinco años de edad. Desde ese entonces me crié con mi madre. Mi madre era médico, médico general, también fallecida. Y desde aquí me nació la vocación por medicina. Ah, por ello. ¿Tuvieron una especialidad en particular? No. Mi madre era médico general. Entonces, siempre en la casa. Ella era muy social, encantada de ayudar a todo el mundo. Y me ponía principalmente a mí a buscar los medicamentos, a hacer indicaciones. Y creo que desde ahí nació la vocación. ¿Desde qué edad recuerda eso? Como desde los siete años. ¡Guau! Pero mucho tiempo. O sea, era muy joven, una niña. Sí. Entonces, siempre me vi involucrada. Ya a los 15 años me había enseñado a poner inyecciones. ¡Guau! Para siempre ayudar. ¿Nunca le impresionó esto de poner inyecciones? No. Bueno, estaba envuelta también en ese mundo de la medicina. Entonces, ¿su padre? Mi padre fue ingeniero civil. Murió yo siendo muy joven de cinco años por una cirrosis hepática. Ya. ¿De qué manera Samantha se enfrenta a toda esta situación de sus padres? Padre fallecido, con cinco años. Una madre soltera, a cargo con tres niños. ¿Recuerda? Sí, recuerdo. Fueron momentos difíciles en la primera instancia de mi vida. Ya que al estar mi madre sola, tuvo que enfrentarse a la vida, salir a trabajar y prácticamente dejarnos al cuidado o de una persona que nos cuidaba. Y ya cuando teníamos la edad de la adolescencia, quedarnos solos. En donde nosotros éramos ya responsables a lo que es el lugar. Ya a partir de los 15 años, yo me integré a la iglesia, a grupos juveniles. Y la verdad que la experiencia que he tenido de Dios en mi vida me ha ayudado a salir hacia adelante. Qué bueno. ¿Forma parte de una comunidad específica de la iglesia? Sí. Actualmente soy catecúmena. Pertenezco a la primera comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Ay, qué bien. Qué bonito. ¿Los demás hermanos a qué se dedican? Tengo una hermana que es... Si son médicos también, doctora, tal vez. Sí. Tengo una hermana que es odontóloga. Ok. Y mi hermano vive conmigo. Él lo que estudió fue electricidad. Electricidad. Muy bien. Este, algún, algún, alguna experiencia en esos inicios de la carrera medicina. Una carrera donde sabemos que se enfrentan a muchos desafíos. Hay que estudiar mucho. Amanecen. Algo que quiera, que quiera compartir con nuestra comunidad. Realmente tuve un apoyo muy importante de mi madre durante todo el inicio de mi carrera y el estudio. No permitió que yo trabajara porque ella sabiendo lo que se estaban enfrentando, ella prefirió asumir todos los gastos y que yo saliera rápido de la carrera. Fue una experiencia inolvidable. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Entonces, salí en un tiempo récord, a pesar de que muchas personas dicen que se pierde tiempo ahí en esta universidad. Realmente yo culminé mis estudios en el programa establecido. Eso es más. Eso, bueno, ahí pone de manifiesto la disciplina que usted tenía. Sí. Y de verdad el gran sacrificio que hizo su madre para costear toda la carrera para que usted pudiera estudiar. Así es. ¿Qué recuerda de su madre? De mi madre recuerdo que era una persona muy afable. Le gustaba servir a la comunidad y sufre en Dios, a pesar de las circunstancias de la vida. Qué bien. Y de qué manera usted da esos primeros inicios ya en consulta. Vamos a decir, ya la doctora se graduó de médico, ya es especialista en perinatología. Sería bueno también decirle a nuestra comunidad qué tiempo transcurrió de usted estudiar medicina primero, luego hacer la especialidad. ¿Cómo fue y cómo fue esas primeras experiencias como médico y luego especialista? Sí. Hice la carrera de medicina en cinco años. Luego de aquí, cursé un año de pasantía. Me integré a trabajar a nivel de una clínica privada en la clínica ginecología obstetricia que se encuentra en la avenida Independencia. Estando acá, nace mi vocación por ser ginecóloga obstetra durante ese año. Luego que me vi involucrada en el manejo de médico general, viendo las diferentes especialidades, es donde nace mi vocación hacia la pediatría, principalmente a la perinatología. Pero algo en específico, tal vez con un bebé que nació. Pero, ¿cuál fue esa experiencia? Sí, realmente lo que me conllevó a estudiar la pediatría fue ver recién nacidos prematuros, que tenían poca posibilidad de esta vida, salir en brazos de su madre. Desde ahí me incliné mucho más hacia este año. Ya. ¿Cuándo se considera un bebé prematuro, doctora? Entrando un poquito en materia. Sí, se considera todo aquel recién nacido que nace con una edad gestacional menor de 37 semanas. Menor. Hay países desarrollados que aún los 37 semanas los consideran como prematuros tardios. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que podemos conocer o que puede compartir con nuestra comunidad que inciden en la prematurez? Entre esos factores están infecciones, enfermedades de la madre, como la preeclampsia, sangrado, problemas del útero, anomalías en las placentas, infecciones recurrentes. Por eso es bueno que la madre esté activa yendo a sus visitas de ginecología para así evitar partos prematuros. Claro, y normalmente a veces pasan desapercibidos lo que es una infección. Tal vez digan, no, mira, es una simple infección y no tienen el conocimiento del riesgo para ella y su bebé, ¿cierto? Y muchas de ellas también abandonan lo que es las consultas prenatales, que son muy importantes para poder evitar. ¿Cuántas consultas prenatales debe de tener una embarazada, doctora? Para, como forma de proteger, ¿verdad? Como este un programa de promoción de la salud y prevención, sería bueno que nuestra comunidad tenga ese conocimiento de cuántas consultas a nivel prenatal debe de tener una embarazada como una forma de prevenir el parto prematuro. Deben de tener por lo menos de algunas seis a ocho consultas prenatales, con buen seguimiento, claro. Con buen seguimiento. Y de qué manera puede proteger tal vez su alimentación, ¿cierto? O sea, la alimentación tiene que ir aunado a esto, el hábito que tenga la embarazada. Sí, debe disminuir lo que son los hábitos tóxicos, lo ingerir bebidas alcohólicas, cuidarse de fumar principalmente jucas y algunas sustancias ilícitas que también pueden predisponer a lo que es un parto prematuro. Tenemos estadística, doctora, sobre esto. ¿Ustedes manejan en el centro estadística del consumo, por ejemplo, de alcohol en las embarazadas? No, no. Que es una cifra también considerable. Las embarazadas entienden o existe la creencia de que beberme una cerveza limpia el niño. ¿Esto es totalmente equivocado? Sí, es totalmente equivocado. Incluso se ha demostrado que un solo trago de alcohol puede matar hasta 300 células a nivel de las neuronas. Y desencadena el síndrome de alcohólico fetal, que es importante también destacar que nuestro sistema de salud, el Ministerio de Salud, está poniendo todo su empeño en que la población sepa las consecuencias de tomar alcohol durante el embarazo. ¿Algo, existen algunas actividades que ustedes realizan a nivel de prevención sobre estos factores de riesgo? Sí, las maternidades principalmente se trabajan, lo que son mucho las charlas en las madres, para el cuidado y prevención de un embarazo prematuro. No solamente eso, sino también el cuidado sobre ella, su vida sexual, el cuidado que debe de tener con el niño al momento de nacer. ¿Cuáles son los casos que usted ve más recurrentes en consulta, doctora? En consulta lo más que yo veo son niños sanos. ¿Niños sanos? Sí. Ah, pero gracias a Dios. Sí. ¿Tiene alguna anécdota de algún niño que se le haya complicado? Que la haya dejado marcada, porque yo voy a decir algo, o sea, ningún médico quiere que un bebé se muera. Eso no es verdad. Así es. Ningún médico. Realmente sí, he tenido de las dos partes, incluso en el momento con recién nacidos que no tienen ya posibilidades de vida. Es un momento muy difícil, de verdad, pero Dios capacita a uno, porque el médico no está llamado siempre a dar la salud. Hay que recordar que la vida la da Dios y él es que Dios pone. Pero es bonito tú ver cómo tú te involucras con personas en un momento tan difícil. Tan vulnerada. Exactamente. Con niños que no tienen posibilidad de vida, pero sin embargo tú lo acompañas en ese dolor y le ayudas a pasar ese momento. Tuve la experiencia una vez trabajando, a una hora todavía no estaba en consulta, pero sí trabajaba en una emergencia como pediatra y me llegó un recién nacido en etapa agónica. Recuerdo que en las mayorías de las clínicas ustedes deben de pagar, el personal que se asiste a una emergencia debe de pagar todo lo que consume. Pero yo recuerdo que con ese bebé no tenía seguro y yo le dije a los que estaban ahí, bueno, lo que haya que pagar yo lo pago. Pero no se va a morir por eso. Luchamos, logramos referir a ese niño, se entubó en la emergencia, se hizo todo. Lamentablemente el niño falleció, pero cinco años después, ya yo ni recordaba a esas personas, veo a la abuela y me dice, doctora, yo le debo mucho. Wow, qué bello. Qué bello, de verdad, y que agradezco esa vocación. Yo que trabajo con esa población de mujeres embarazadas y sobre todo vulneradas, sé que muchas veces no disponen del recurso económico ni para enfrentar un embarazo que no planificaron, ni mucho menos para todas las vicisitudes o precariedades que contrae o conlleva un embarazo de alto riesgo en muchos de los casos. Y más cuando tú estás o esa madre está desesperada porque no quiere que su hijo se muera. Yo diría que, y valoro muchísimo esa vocación suya y ese ejercicio porque ese trato que se llama humanizado favorece bastante al restablecimiento posterior emocional que tenga la familia. Tal vez usted no lo recordaba, como usted dice, pero igual esa madre se quedó impactada con la labor humanitaria que usted tuvo. Vamos ahora a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar conversando con la doctora Severino. No se muevan, regresamos en breve. Se ve, doctora. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Con la doctora Samantha Severino, quien es pediatra, perinatóloga, nos está hablando de su experiencia. En el primer bloque vimos más a fondo de quién es el ser humano, dónde nació, cuántos hermanos, por qué decide estudiar medicina. Que vimos que tuvo influencia su madre, a la que en cataloga a una persona bastante servicial. Y también el bloque anterior nos habló de cómo por su labor tan humanitaria, de vocación, ella pudo impactar en una familia sin ni siquiera haberlo planificado, sino porque lo tuvo de corazón. Doctora, ¿cuáles estudios se le hace a un niño prematuro? Sí, el recién nacido prematuro es un bebé realmente que es un reto para la medicina, tanto a nivel familiar como en relación a la salud. Es un recién nacido que trae muchos temores, principalmente a los padres, cuando entran a una unidad intensiva. Pero un bebé tan... ¡Qué interesante! Sin embargo, es bonito uno ver cómo a medida que se van implementando los estudios y se van avanzando en nuevos programas para la supervivencia de los mismos, ellos comienzan a involucrarse. Dentro de esto está el programa de Mamá Canguro. Sí. En donde se inicia una labor desde el momento en que el bebé nace con las madres en la unidad. Y ellas se van haciendo partícipe de este desarrollo de lo que vive su bebé dentro de la unidad, la importancia de realizar cada uno de los estudios que se le indicarán más al futuro. Y además de eso, ellas aprenden dentro de la unidad a manejar estos bebés. Así cuando se van a la casa, van con menos temor. Es un bebé que impacta hasta la sociedad. Porque cuando las personas de fuera vemos un bebé prematuro, lo primero es que nos llama la atención. ¡Ay, qué chiquitico, qué pequeño, qué pobre! ¡Qué pena me da! Sin embargo, ya dentro del desarrollo de lo que es las unidades abiertas, dentro de las unidades, ya las madres comienzan a sentirse parte de este desarrollo. Y cuando salen a su casa, van con menos temor. Es un recién nacido que debe ser seguido en una consulta especializada. Actualmente se están implementando en nuestro país las consultas de mamá canguro en donde se refieren estos bebecitos. En donde se les realizan diferentes estudios. Entre eso está evaluación cardíaca, sonografías, evaluación visual que es muy importante en el primer mes de vida. Así se vida lo que es la retinopatía del prematuro y analíticas de rutinas. Sí. Usted tocó un tema sumamente interesante sobre el impacto emocional, psicoemocional que tiene una madre cuando se ve de frente con un bebé que realmente no idealizó. Me explico. El bebé imaginario, que ella no lo ha visto, solamente tal vez lo ha visto por sonografía, al impacto real de este bebé. Cuando ella lo recibe y sobre todo cuando está en estas unidades, que me gustó muchísimo también que usted hablara sobre este modelo de intervención centrado en la familia, centrado en el paciente, pero también le da importancia a la familia. ¿De qué manera esto usted ha visto que lo impacta? Si una madre tal vez se ha desbordado llorando, ¿de qué manera usted lo abordan? Si tienen un programa de atención en la salud mental durante el puerperio que pueda acompañar a la madre para crear también el vínculo. Yo sé que el programa Mamá Canguro favorece, eso es de verdad extraordinario el trabajo que hacen. ¿Pero han tenido alguna experiencia de una madre que no haya podido conectar con ese bebé y que le haya impactado sobremanera y verlo en esta incubadora con todos estos cablecitos? Sí, verdaderamente sí. Es impactante. Principalmente la gran mayoría de las madres que tienen un bebé prematuro no pueden ir en las primeras semanas de vida a visitar a su bebé porque la mayoría han cursado con una patología de base materna que conllevó a que tuviera un bebé prematuro. Al momento de ella integrarse dentro de la unidad se ve la angustia, el desespero, prácticamente también la incertidumbre a un bebé tan pequeñito. Que tú no sabes qué va a pasar. Si va a nacer, si va a crecer o no, en donde hay una alta mortalidad en las recién nacidos prematuros y todo eso como que le impacta un poco a ellas, no solamente a ellas sino también a los padres. Sin embargo, ya una vez que ellas entran dentro de la unidad, que van viendo este desarrollo de su bebé, que ya han salido de una etapa crítica, en donde tú empiezas a cangurear al bebé con su mamá, que el canguro no es más que una posición especial en donde colocamos a la mamá con el bebé pecho a pecho. Ella sentir ese latido del corazón le ayuda tanto a ella a pasar esos momentos tan difíciles como también al bebé. Que el bebé ya reconoce su latido, doctora. Reconoce el latido, el olor y la voz. Y hemos tenido muchas experiencias de eso. Incluso los signos vitales se regularizan en el momento en que tú pones un bebé prematuro en el pecho de su madre. Y ellos escuchar esa voz es como si fuera un bálsamo que le da en ese momento. Se quedan acurrucaditos. Al momento de retirarlo, tú ves que comienzan a llorar. Se sienten protegidos, doctora, ¿verdad? Protegidos. Inmediatamente ya llega el momento en que la madre tiene que retirarse de una unidad, que hay que realmente desprenderlo del pecho de la mamá. Uno se da cuenta porque cambian todo. Ellos comienzan a llorar como que no me quites de aquí, déjame en este lugar que estoy cómoda. Sin embargo, ellas también se van como adiestrando en este momento y le da más fortaleza. Y es muy interesante también que acompañan, o sea, que la familia también está integrada. Cuando digo la familia, es que también está el padre, porque los niños no nacen solos, no se hacen solos. Entonces el padre tiene un rol fundamental también aquí y también en el fomento del vínculo. Y también los abuelitos, tengo entendido, que pueden cangurear. Sí, el canguro lo puede realizar cualquier persona. De la familia. De la familia. O un cuidador principal. Así es. El objetivo principal del canguro, de la posición cangura, es ofrecerle calor a este recién nacido. Ellos tienen tres prioridades. Crecer, engordar y mantenerse calientitos. Entonces, dentro de esas tres prioridades, lo que más rápido puede matar un recién nacido es la hipotermia. Cuando está en esta posición, ofrecemos lo que es calor al recién nacido y ya él se va a preocupar por los otros dos hábitos importantes en su vida para su desarrollo, que son crecer y engordar. Si el padre hace esta posición de canguro, está dentro de la disponibilidad, aporta dos grados más de calor. Excelente. O sea, que es muy importante lo que es la participación del padre en este momento. Y eso fomenta, ese acompañamiento de ustedes es tan importante porque fomenta la autonomía en la familia, fomenta la autoestima en esa madre, porque realmente se ve muchas veces afectada. De que, wow, de que no pude, tal vez piense, tal vez no pude llevar a término mi bebé, se culpa mucho por esta situación cuando es multifactorial el tema de la prematurez. Así es. Incluso cuando el padre está cerca de ella, ya tienen otro apoyo más efectivo para estar hasta acá. Y el padre también se involucra en el desarrollo de lo que es su bebé, el cuidado, y no solamente le deja el cuidado de un prematuro a una madre que es bastante amplia, sino que también se vuelve parte del mismo y por ende se engrana, se hace un engranaje familiar. Incluso hay padres que han tenido muy bonitas experiencias en el momento en que canguran a su bebé también. Claro, es una experiencia extraordinaria, sobre todo en esa vinculación que se puede ejercer ahí. Vamos un poquito para atrás. ¿Cuál es esa diferencia entre pediatría, neonatología y perinatología? Para quienes nos están viendo y no saben, doctora. Realmente el pediatra, el médico pediatra es el encargado de lo que es el cuidado y el seguimiento de los niños a partir de los 28 días de vida. Ya el neonatólogo es desde el cero día de vida cuando nace hasta los 28 días y el perinatólogo a partir de las 28 semanas de vida. Y el tiempo en que la madre debe llevar, o sea, cada qué tiempo debe llevar la madre al pediatra. ¿Y qué rol ejercen las vacunas sobre todo? Las vacunas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a prevenir lo que son enfermedades, en su mayoría mortales, o que pueden dejar secuelas importantes en un niño, como retraso psicomotor y otras demás. Lo que es el seguimiento va a depender de la edad. En un momento cuando el bebé nace, debe de ser visto en los primeros 5 días de vida. A partir de acá, las consultas que son de niños sanos serán mensuales hasta el año de vida. Luego de acá se hacen cada 3 meses hasta los 4 años y luego 6 meses hasta los 5 años. A partir de entonces de acá ya se debe de ser una evaluación anual. No solamente al paciente pediátrico, sino también al adulto. ¿Y esa evaluación anual, en qué consiste? ¿Cuáles son esas indicaciones más bien? ¿Cuáles análisis o cuáles estudios se le realizan anualmente a un niño? Se le deben de hacer chequeos de rutinas, como son pruebas hormonales de tiroides, glicemia, hemograma, examen de orina, coprológico. Ver el tamaño, ver el peso, para así poder evitar lo que es la obesidad infantil y tomar conductas a tiempo. Eso sí es importante también, o sea, que podamos prevenir a través de ese chequeo anual para que no nos agarre desprevenido alguna enfermedad. También quisiera tocar un tema importante, que es la salud mental de las madres. Muchas veces esta madre no sigue recurrentemente asistiendo al ginecólogo, al que vea al pediatra, para llevarle al niño. Y es un llamado que quiero hacer realmente a todos los pediatras, bueno, los pediatras más bien que las ven, y es que pueden identificar como por ciertos síntomas o expresiones que tiene la madre, eso es tomarse un minuto o cinco minutos para hablar con la madre también y preguntarle que cómo se siente a nivel emocional. Porque muchas veces las madres están cansadas, tienen, tienen, ahora donde todo está, o sea, muy rápido, tenemos muchas tareas, tanto en el hogar o si trabajamos externamente, o sea, vamos a detenernos un poquito para ver de qué manera yo puedo ayudar a esta madre o referir, porque un referimiento oportuno es esencial. En relación a esta parte también es importante lo que es la consulta humanizada, como estamos hablando. Excelente. No solamente ver una consulta pediátrica, como voy a entender que solamente me voy a centrar en el niño y la madre me voy a olvidar. Recordemos que la mayoría de lo que es el entorno familiar va a influir en el desarrollo de ese niño. Entonces, sacando un minutito, escuchando a una madre hablar de los problemas que tienen dentro de su casa, te orientan a ti cómo ayudarla y así al mismo tiempo ayudas al desarrollo de este bebé. Claro, porque si mamá no está bien, tampoco lo estarán los hijos y eso tiene un impacto también. Oye, un impacto importante es el factor económico, o sea, el impacto económico para una familia y para el sistema de salud que tiene un bebé prematuro, diario, es miles de pesos. Y vamos a decir que nuestro sistema sí pueda cubrir esto a nivel económico, sin embargo, hay otras cosas como recetas médicas, como estudios que tienen que costar a la familia. Y eso también es un factor de riesgo para salud mental. Eso es así. Y no solamente en el niño prematuro, sino también en lo que es un niño a término que haya tenido alguna complicación, como son los cardiópatas, los insuópatas, también conllevan muchos casos. Vamos a una breve pausa, doctora. Y cuando regresemos continuaremos hablando sobre la prematurez y su impacto a nivel familiar. No se muevan. Regresamos con la doctora Samantha Severino, quien es pediatra, perinatóloga. Nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre ese impacto que tiene el niño prematuro, ese impacto socioeconómico, ese impacto psicoemocional, tanto en la familia como para ustedes, los profesionales de la salud. Como decía anteriormente, nadie quiere que un niño se muera. Y el sistema de salud, yo entiendo que garantiza, ¿verdad?, a través de innovaciones, esta posibilidad. ¿Cuáles innovaciones tiene, tal vez, o el sistema de salud tiene para garantizar la supervivencia de los niños? Porque eso es algo que preocupa a una madre que diga, mira, yo tuve un niño prematuro, se quedó hospitalizado, no sabemos el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces, durante tal vez un mes o dos meses, ¿qué nos puede decir, doctora? Sí, realmente en los últimos años hemos tenido muchos procesos, cambios e innovaciones, incluso tanto en equipos como en medicamentos, que ha garantizado la vida de los recién nacidos. Entre ellos está el uso del surfacante, que anteriormente no se ha realizado en el país. Sin embargo, con ellos hemos tenido una supervivencia de prematuros. Luego que ya estos recién nacidos comenzaron a sobrevivir con el uso del surfacante, vimos la necesidad de utilizar lo que son respiradores artificiales, los ventiladores, aumentando mucho más la supervivencia de los mismos. Incubadoras, que años tras años vienen garantizando lo que es el parecido más, lo más que se pueda a lo que es el útero materno, ofreciendo calor, confort. Hay posiciones especiales también que ayudan a lo que es que este prematuro se desarrolle, que es lo que nosotros llamamos nidos, en donde acomodamos a los recién nacidos, de la misma forma como ellos estuvieran dentro del útero, garantizando así que ellos no sienten los factores externos, sino que se sientan tal como estaban dentro del útero. Ni el ruido, ni todos los aparatos, ni luces, ni nada de eso. Hay que tratar de disminuir los que son los sonidos en las unidades, mantener las luces apagadas, ayuda bastante a lo que es el nuevo desarrollo de estos bebés. Por eso, en la mayoría de las unidades, ya vamos a observar que encima de la incubadora hay algunos paños que le van a ayudar a lo que es la disminución de la luz y también la entrada de ruidos dentro del incubador. He visto que le ponen también en los ojitos algún antifaz, doctora. Sí, pero el antifaz se utiliza más en pacientes que necesitamos ponerle fototerapia en una enfermedad que se llama hiperbilirubinemia o hipericia del recién nacido, que nos ayudaría a lo que es la disminución de la resequedad del ojo, porque esta luz de la fototerapia similiza mucho a lo que es la luz solar. Entonces, cuando duramos mucho rato mirando la luz solar, eso nos produce irritabilidad de los ojos. Hay otras técnicas que se están utilizando, como es el uso de musicoterapia. Se ha demostrado que ayuda a lo que es la relajación del recién nacido. ¿Lo tienen esto incluido? Sí. Excelente. Sí, hay muchas unidades que ya estamos trabajando con ellas y hay otras que se están, a través del Servicio Nacional de Salud, que se está tratando de implementar. Y prontamente ya se va a empezar a trabajar lo que es las unidades abiertas, en donde los padres duren el mayor tiempo posible dentro de las unidades. ¿Y cuál ha sido la experiencia allí? Realmente ha sido muy satisfactoria. Todavía hay un proceso de adaptación, de romper enigmas parámetros, principalmente con las madres. Hay algunas que sí deciden quedarse el mayor tiempo posible dentro de la unidad. Otras todavía no entienden la importancia del desarrollo en su bebé y siempre tienen algo que hacer. Pero realmente hemos visto cómo esto ayuda a que el bebé salga más rápido y dure menos tiempo dentro de la unidad. Cuando usted dice que las madres tienen algo que hacer, ¿quiere decir que existe algún desinterés? Sí, hay muchas que dicen, no, tengo otros bebés pequeños que tengo que buscar, tengo que irlo a hacer algo en la casa, no me puedo quedar hoy, tengo que hacer una diligencia. Sí, entiendo. Es importante que la sociedad dominicana entienda que este momento con su bebé, que está dentro de la unidad, en el lugar que se le ofrezca la apertura de permanecer el tiempo posible, le hace bien tanto a su bebé como a ella misma. Claro. ¿De qué manera, si un bebé fallece lamentablemente, de qué manera informa la noticia, si existe algún lugar dentro del hospital o dentro del centro de salud donde informan a la familia? ¿Y de qué manera sucede lo posterior, si le dejan tiempo con el bebé, si lo puede cargar? ¿De qué manera ustedes abordan estas situaciones? Porque tal vez la hayan tenido, ¿cierto? Sí, la hemos tenido. Incluso en bebés que ya sabemos que están en un periodo agónico, hemos llamado a la madre para que ella dure en el mayor tiempo posible al lado de su bebé. Que ella tenga ese momento de despedida es muy importante y cierra ciclos. Es importante también el darle ese momentito al momento que fallece, de que carguen a su bebé. No es lo mismo un niño pediátrico cuando fallece a un recién nacido, porque la madre no ha tenido la oportunidad de estar con ese bebé, la mayoría de las veces en su casa, de ver el cuidado, ver el desarrollo, cambiarle pañales quizás. Y el dolor es mayor. O sea, compré muchas cosas, tengo una habitación equipada, sin embargo ahora está vacía. Pero en ese momento es importante lo que es la terapia del dolor con ella. Acompañarla en ese momento del dolor, hacerle ver la realidad que Dios está con ella a pesar de que ha perdido ese bebé. Y que la pérdida de ese bebé no la va a reemplazar ningún otro. Así es. Entonces, ese momento hay que respetarlo. ¿Y de qué manera ustedes también, porque si bien es cierto, primero son personas y esto también tiene un impacto a nivel emocional sobre ustedes, ¿de qué manera ustedes protegen esa salud mental? Bueno, lo primero es que tenemos equipo de psicología, ayudamos a esa madre cuando vemos que ya un bebé está en etapas terminadas. Pero ustedes, ustedes, uno de ustedes en particular. Nosotros como médicos. Ajá, como médicos, porque son personas y eso también le impacta a ustedes, porque muchas veces yo que he conversado y trabajo con médicos, se sienten culpables cuando muchas veces no lo son, hicieron lo que estuvo a su alcance. ¿De qué manera ustedes pueden proteger su salud mental para que esto no tenga consecuencias severas y luego se vea reflejado en el ejercicio de que no quieran, tal vez si es ginecólogo, no hacer partos o cesárea o tal vez si es perinatólogo no quiere enfrentarse a este bebé por miedo a que se me muera, para que me pase? Entonces, ¿de qué manera ustedes cuidan esta salud mental? Realmente, yo entiendo que como persona humana en la parte de la humanización, lo más importante está permanecer en la gracia de Dios. Es lo primero que te ayuda. Amén, sí. Lo segundo es dar el todo por el todo. En el momento en que tú te entregas a esa familia y a esa bebé, aunque el bebé fallezca, tú te sientes, realmente lo logré. O sea, no le garanticé la vida, pero pude acompañar a esa madre en ese momento de dolor, pude entregar lo mejor de mí, agotamos todos los medios necesarios para salvarle la vida a ese bebé. Y llega un momento en que la ciencia dice ya, hasta aquí. Sin embargo, ya el haber el barrio dado el todo por el todo, te hace sentir realmente que tú no fallaste en ese momento. Claro, te da la seguridad, te da la confianza de que tú como médico hiciste todo lo que tenía que hacer, ahora es la mano de Dios que realmente actúa. Doctora, sé que son muchos temas, o sea, es amplia la formación, la experiencia, sin embargo, tenemos temporadas ciclónicas, el dengue se ha disparado. Así es. ¿De qué manera el dengue lo podemos diferenciar, por ejemplo, de otra enfermedad? Por ejemplo, de la malaria. Sí. ¿Cómo una persona que está en casa puede saber a través de cuáles síntomas que tiene dengue? Él o su hijo. Claro que sí. Realmente lo que es tanto el dengue como la malaria son enfermedades obligatorias que deben de asistir a un médico, porque ambas pueden tener una alta mortalidad. Entonces, entre uno y otro es difícil usted poderlo diferenciar como ente de la comunidad. ¿Qué sí es lo importante en este caso, ahora que tenemos un brote epidémico de dengue, es que las familias estén atentas a los que son los síntomas de la enfermedad. Saber que el dengue tiene tres etapas, una de ellas que es la etapa febril, en donde inicia en la cáncer los primeros cinco días de días, los cuales pueden presentar fiebre, malestar general, lancia, vómito, debilidad y mareo. Entonces, en momentos así, cuando tenemos brotes epidémicos, ante presencia de fiebre, lo más recomendable es asistir al pediatra. ¿Esta fiebre qué grado es? Son altas. Son altas. Sí, tienden a ser altas, entre 39 a 40. ¿Y debe de pasar cinco días? O sea, para yo... No, no deben de pasar cinco días. El dengue tiene tres etapas, que va en un periodo realmente de cero a diez días. Los primeros cinco días está lo que es la etapa febril, en donde el paciente se siente con malestar general, vómito, a veces náuncias, dolores de cabeza, dolor retroocular. Y normalmente debe de asistir, por lo menos en las primeras 48 horas, a una consulta, si hay alguno de estos síntomas. Ya lo que es cinco días, entraríamos en lo que se llama una etapa crítica. Entonces, si usted llega al quinto día de fiebre, ante una emergencia, puede llegar tarde. Y viene ya luego lo que es un periodo de recuperación, que sería a partir de las 48 horas de la etapa crítica. Estamos hablando a partir del séptimo día. Del séptimo día. Algo importante es que en el dengue, en los primeros cinco días, que está la etapa febril, es el momento en donde el paciente se siente cansado, mareado, con pérdida del apetito, en donde luce verdaderamente, agudamente enfermo. Ya el quinto día, el paciente se siente mejor. Se padecen los síntomas de la fiebre, algunos comienzan a alimentar, y aquí las madres se sienten un poquito más confiadas porque su niño se está sanando. Sin embargo, es en el momento en donde más bajan las plaquetas, en donde hay una disminución mayor, en el momento en el que caen las fiebres. ¿Qué debe saber nuestra comunidad para prevenir el dengue? Realmente es un, más que campañas, yo diría que concientizarse. Porque si ahora mismo hacemos una entrevista en la calle de cómo prevenir dengue, la mayoría de la población lo sabe, pero ¿cuántos lo practican realmente? Claro, claro. Entonces, es importante que lo que son los entes comunitarios se empoderen de su comunidad y comiencen a trabajar dentro de las comunidades. Los programas de desarrollo, o sea, vamos a tapar los tanques de almacenamiento de agua. Sabemos que hay mucha sequía actualmente, lo cual conlleva a que se almacene aguas indebidas y por ende el mosquito prolifere. Hay que recordar que este mosquito no crece en aguas sucias ni en cañadas. ¡Wow! Mira qué interesante, doctora. Se produce en recipientes limpios, aguas limpias. Es un mosquito muy electivo. Entonces, debemos deslimpiar las áreas, cepillarla, untarle cloro y almacenarla correctamente. Si en los patios tenemos algún envase que no utilicemos, como son gomas, tapitas, botellas, tratar de eliminarlo. Claro. Eso es lo más importante. ¿Alguna experiencia recientemente que haya tenido? ¿Cuántas personas ha recibido, tal vez, o niños que tengan dengue en consulta? Realmente, en consulta, ese ahora mismo es nuestro diario. La mayoría de los niños que asisten son con enfermedades febriles con dengue. Tenemos que saber que hay un brote epidémico, principalmente en lo que es Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Y el lugar donde yo laboro pediatría es Santo Domingo Oeste. Por ende, hay un gran número de personas, tanto población pediátrica como adultos, que están cursando el proceso. ¿Cuáles son las edades, doctora, donde está más frecuente que usted ve en consulta el dengue? Realmente, el dengue afecta a la población pediátrica, desde el lactante menor hasta la edad de la adolescencia. Pero la población más afectada son los prepúberes y los adolescentes. Dentro de 10 a 17 años es la población más afectada. ¿Y esos factores de riesgo que están alrededor de los adolescentes, cuáles son? Para que nuestra comunidad lo conozca también, doctora. Sí, hay muchos factores de riesgo. Principalmente, pacientes que tienen enfermedades patológicas de base. No podemos descuidarnos. Si tenemos un niño falcémico, diabético, con obesidad, son pacientes asmáticos. También son pacientes que el dengue puede complicar su situación. Entonces, no podemos quedarnos en la casa con niños que tengan estas condiciones. Claro. Hay que llevarlo inmediatamente. Y los niños normales también. O sea, que no tengan ningún antecedente patológico. Porque hay que recordar que el dengue puede pasar como una enfermedad normal. Desapercibida. Desapercibida. Con síntomas leves y no producir ningún daño. Y que normalmente, doctora, disculpe que la interrumpa. Normalmente, le damos, o sea, automedicamos, pensando que no pudiera ser una enfermedad que tuviese consecuencias. Muchas veces pensamos, ah, no, eso es una gripe que le está dando. Porque da prácticamente los mismos síntomas que un proceso viral de gripe. Y nos quedamos en la casa medicándolo. Y queremos llegar ya cuando tenemos el niño complicado. O convulsionando, doctora. O pueden llevarlo también en etapas convulsivas. El dengue también puede producir convulsiones. La mayoría de ellas por procesos febriles. Pero no es lo más común. La etapa crítica tiene que ver con lo que es la extravasación de líquido. En donde el paciente también puede tener daños a otro órgano. Producir hipotensión, mareo, daños hepáticos. Que es en donde se presenta la etapa crítica a partir del quinto día. Entonces, si nos quedamos en la casa con esos niños pensando que es un simple proceso viral. Nos podemos descuidar y llegar tarde a una emergencia. Claro que sí. ¿Qué es lo primero que debe saber una madre que su hijo o ella tal vez presente esos síntomas, doctora? Lo primero que debe saber es que debe acudir a un centro capacitado. En donde se le puede realizar un hemograma. Ver los valores tantos de los clóbulos blancos como su hemoglobina, el hematócrito, la plaqueta. Y no solamente esto, sino que evalúen el estado hemodinámico de su niño. Que lo puedan evaluar. Y así ver si realmente es un niño que puede ir a la casa porque esté cursando con un dengue sin signos de alarma. O que necesita alguna intervención intrahospitalaria. Pero todo a tiempo. ¿Y en casa se puede también medicar, llevar un tratamiento? Sí. Siempre y cuando el paciente esté cursando con un dengue sin signos de alarma. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué sí tenemos que vigilar? Que el niño esté tomando abundante líquido. Solo dar acetaminofén en el momento de la fiebre. No automedicar. Pero no automedicarse. El hecho de que la doctora Severino esté diciendo cuál es el tratamiento. Eso lo debe dar un médico facultado para esto. Así es. Y lo más importante, como dije al principio. Primero debe ser diagnosticado por un médico. Claro. En donde se le demos seguimiento a lo que son los hemogramas controles de este niño. Ver cómo están sus niferias de plaquetas. Y si con estos niveles se puede manejar desde la casa. ¿Sabes que a nivel cultural tenemos esa costumbre de automedicar? No debe haber cosas, brebajes o jugos o mezclas naturales. Y he escuchado mucho el tema del ají morrón con guayaba y no sé qué. Sería bueno también que nuestra comunidad tenga conocimiento sobre si esto o no es recomendado por ustedes. Realmente no es recomendado. Recomendamos la ingesta de líquidos. ¿Esos líquidos cuáles son, doctora? Agua, jugos naturales. Pero con el ají morrón hay que tener cuidado porque tiende a irritar el estómago. Entonces, si un paciente está cursando con dengue, que tiene trombocitopenia, agregamos ají morrón. Y nosotros como cultura dominicana lo que hacemos es que echamos mucho porque entendemos que mientras más ají le he hecho al jugo, mejor efectos voy a tener. Claro. Entonces, es totalmente contrario. Irrite el estómago produciendo vómitos y esto puede llevar a sangrado y a deshidratación que puede ser severa en el caso del mundo. Mira qué interesante esto porque yo sé que quienes nos están viendo se van a sentir identificados que en algún momento o le dio a su hijo el jugo de ají morrón con guayaba pensando en que le está subiendo la plaqueta y le está afectando otra situación. Entonces, va a tener que ir por el dengue y por la situación que le provocó esto. Y saber que a los niños la mayoría no les gusta el sabor porque es un sabor muy metálico. Sí, me lo imagino. Y ellos de por sí hacen la oncia. Nada más de olerlo, ya ellos no quieren y lo sobresaturan tanto con el ají que el ello verlo le dan oncia. ¿Dónde está la doctora Severino brindando consultas? Yo trabajo en el Centro Oriental de Ginecología de Obstetricia, que está ubicado en la avenida Sabana Larga, en los edificios de Aldera. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. ¿Algún mensaje final para nuestra comunidad de vida y salud en comunidad porque ya estamos finalizando? Sí, mi mensaje es que la población pediátrica es muy vulnerable. Entendemos que si vemos un niño que está comiendo, que está creciendo, ya está sano. El lenguaje popular, nuestra comunidad entiende que si el niño está gordo y colorado, no necesitan médicos. Y ahí es donde debe realmente llevarlo. O sea, que las consultas, que son de seguimiento longitudinal, son importantes en el niño. Y se hacen para evitar enfermedades y poder llevar un buen desarrollo del mismo. A veces nosotros en la casa creemos que nuestros niños están creciendo bien, pero un profesional de la salud puede descubrir a tiempo algún desarrollo que esté retrasado y en este momento ayudar para que ese niño sea sano en el futuro. Bueno, doctora, de verdad que complacido. En nombre de mi compañero, el doctor Marcos Núñez y una servidora, le agradecemos su disposición por compartir con nuestra comunidad de vida y salud en comunidad sus conocimientos, su experiencia, sobre todo compartir lo que es la promoción de la salud y la prevención. A ustedes, gracias por mantener la sintonía en vida y salud en comunidad. Nos vemos la próxima semana, 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Gracias, doctora. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Esta semana en Vida y Salud en Comunidad Recibimos a la doctora Samantha Severino, quien es pediatra perinatóloga del Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia. Estaremos conversando sobre prematurez y su impacto en la familia, así como también sobre esos factores protectores del dengue. Entonces debemos limpiar las áreas, cepillarla, untarle cloro y almacenarla correctamente. Si en los patios tenemos algún envase que no utilicemos, como son gomas, tapitas, botellas, tratar de eliminarlo. Lunes, 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia.